¡Suscríbete al canal! Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas en este viernes 22 de marzo de 2019 a Telediario. Fabricio. Sofía, amigos televidentes, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la emisión central de Telediario. Vamos a revisar de inmediato los titulares con las noticias que al momento han marcado la jornada. Siete jefes de Estado y cuatro representantes diplomáticos se reúnen en Chile para la primera cumbre de ProSur, el nuevo organismo que busca integrar América Latina. Y en el mismo tema, el presidente Lenín Moreno denunció en ProSur intentos de desestabilización a gobiernos latinoamericanos, liderados por el expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro, y que serían financiados con fondos públicos desde Venezuela. Y el Consejo Electoral inauguró la jornada del voto en casa. Son 784 personas con discapacidad de adultos mayores a nivel nacional que podrán ejercer su derecho al voto. Hoy se conmemora el Día Internacional del Agua. En el mundo, al menos dos billones de personas no tienen acceso al líquido vital. En lo internacional, la Unión Europea extendió el tiempo a Reino Unido para lograr un acuerdo y llegar al Brexit. Y en las noticias deportivas, Hernán Darío, el bolillo Gómez, habló sobre la derrota de la selección ecuatoriana de fútbol frente a Estados Unidos y adelantó una posible estrategia para el partido que debe jugar ante Honduras. Iniciamos con las noticias. El Consejo de Gobierno de Galápagos y la Armada toman acciones para evitar que buques pesqueros extranjeros ingresen a aguas jurisdiccionales del Ecuador. Por ahora, el monitoreo es permanente de parte de las autoridades civiles y militares en las islas. Pero frente a cualquier situación que se presente, como parte del monitoreo, las Fuerzas Armadas intervendrán directamente en la protección efectivamente de los intereses del Ecuador en el marco de lo que establece el derecho internacional. Gracias a ese trabajo, se detectó que tres flotas pesqueras extranjeras estarían aproximando a la zona económica exclusiva de Ecuador. Se realizó un vuelo con el avión caza de la Armada de Ecuador y la flota pesquera extranjera que pudiese estar ahí está a 60 millas por fuera de la zona económica exclusiva. Según Norman Ray, representante del Ejecutivo en Galápagos, no se ha detectado que alguna de estas embarcaciones haya cruzado el límite. Cualquier flota pesquera internacional en este momento se encuentra fuera de la zona económica exclusiva, está en aguas internacionales. Las actividades de monitoreo se han intensificado para evitar que dichas flotas ingresen a aguas ecuatorianas. Se hace con medios tecnológicos, como usted está viendo aquí, en este centro de operaciones insular, y también con medios físicos como aviones y naves de la Armada del Ecuador. Estos movimientos encendieron las alertas tras lo sucedido en agosto del 2017, cuando el buque Fuyuan Yuleng 999 fue interceptado y en cuyas bodegas se encontraron 6600 tiburones, algunos de ellos de especies en peligro de extinción como el tiburón martillo. Alexis Moncayo, Telediario. Este 22 de marzo a nivel mundial se conmemora el Día del Agua. En el planeta alrededor de 2,1 billones de seres humanos sufren por el acceso al líquido vital y cada vez se reducen más las fuentes de agua dulce, producto de factores como el cambio climático. Del total de agua que tiene el planeta Tierra, tan solo el 2.5% es agua dulce. Esto limita de forma dramática el acceso que los seres humanos tienen al líquido vital. Frente a este panorama, el 80% de las aguas residuales se vierten al ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Hoy el panorama es completamente preocupante, lo que se nos viene a futuro preocupa aún más todavía, porque hoy estamos como estamos y si no tomamos acciones inmediatas, no tomamos una postura de acción responsable inmediata, tenemos que lamentar un problema mucho más grande en un futuro. Según la Agencia Francesa para el Desarrollo, 2.1 billones de humanos actualmente sufren de falta de agua. En el Ecuador, gracias a diversas fuentes, 7 de cada 10 pobladores acceden a agua segura para beber. En el caso de Quito, se trabaja en proyectos como Chalpi para asegurar el suministro para las próximas décadas. La Agencia Francesa de Desarrollo tiene con EPMAPS, es una gran muestra de lo que se puede hacer, puesto que va a proporcionar agua a todos los quiteños durante los 40 próximos años. Entonces, juntos hay soluciones, es muy importante que todo el mundo tenga conciencia de todo lo que tenemos que hacer para cuidar el agua. La escasez de agua corresponde a varios factores, contaminación de ríos, lagunas y el mar, cambio climático que deriva en sequías, extracción de recursos naturales de la tierra. En el Museo del Agua Yaku se presenta una muestra fotográfica de cómo el mundo entero está sufriendo por agua y sobre proyectos que buscan transformar esta realidad. Hidro, agua, un recurso común. La exposición Hidro habla sobre justamente la problemática a nivel mundial sobre el acceso al agua y el saneamiento. Son 28 fotografías de diferentes partes del mundo. Tenemos proyectos en más de 110 países y juntos con cada país, la agencia francesa logra desarrollar proyectos para tener soluciones para que las poblaciones tengan acceso al agua. Esta exposición permanecerá abierta al público en Yaku hasta el mes de junio y se suma a la tarea de educar principalmente a las nuevas generaciones sobre la importancia de consumir responsablemente el agua y cambiar conductas que afectan el acceso a este recurso no renovable. Tienen que cuidar el agua, no despediciar. César García, Telediario. Allí está el consejo y hay que acogerlo. Diezillas de ruedas para niños que luchan contra el cáncer entregó la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío González de Moreno, en el Hospital de Solca, en la ciudad de Guayaquil. Estas ayudas técnicas se lograron gracias al apoyo de la Embajada de Israel. Rocío de Moreno visitó el área de pediatría de Solca. Aquí la primera dama llevó un poquito de alegría a estos guerreros que pelean día a día contra el cáncer. Excelente y oportuno porque los niños necesitan las sillas para movilizarse, muchas mamitas tienen que cargar a sus niños. Prioritaria justamente porque va a dirigir a niños con esta enfermedad catastrófica, quienes más lo necesitan. La directora del programa Las Manuelas entregó a esta casa de salud Diez sillas de ruedas adaptadas para los pequeños. La donación a nivel nacional es C100. Ahora hemos tenido el apoyo de la Embajada de Israel para traerles unas sillas de ruedas especiales para que los niños cuando vienen a hacerse su tratamiento estén más cómodos de ellos y sus mamitas. Además, se refirió al acompañamiento a los familiares de niños con esta enfermedad. Nosotros estamos con el tema de la salud, lógicamente, pero no se olviden que también es importante el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de trabajo para sus papitos. Luego de un recorrido que realizó por las instalaciones de Solca en Guayaquil, se reunió con representantes de esta casa asistencial para tratar el tema del nuevo hospital oncológico pediátrico ecuatoriano que comenzará su construcción en agosto de este año. Renata Matamoros, Telediario. El gobernador de la provincia de Los Ríos informó que el 50% de la población está afectada por el invierno. El sector agrícola del Cantón Vinces es uno de los más perjudicados. Desde que empezó el invierno, Doña Carmen Bajaña vigila de cerca la crecida del río, que a su paso deja destrozos y calles anegadas. Se pierden los animales, los chanchos, el cacao, el arroz, todo está pique. Yo tengo mi maleta hecha porque anoche no pude dormir toda la noche, porque yo preocupada de ese chorrón que sonaba y sonaba y sonaba, y yo pendiente del río estamos mirando. Doña Bélgica Vargas vio como la fuerza del río destruyó los cultivos y recuerda como sus vecinos buscaban salvaguardar sus vidas. Ya comenzó a chorrar el agua duro y fuerte para adentro. Se han hundido esas matas de verde, cacao, todos esos arroces y ya se huyeron a pique. Cuando se quiso abrir el chorrón estaban un poco asustadas, las vecinas ya hacían maletas para irse, las vecinas de aquí al lado ya se querían salir. Las vecinas de aquí a la otra casa estaban asustadas. La corriente del río Vinces venció los muros de contención. El agua llegó hasta las casas, dejando a más de mil personas sin hogar. Hay 1.191 personas afectadas, 356 familias y casas afectadas. Y esto es una cifra que a nosotros nos alerta, porque en la provincia de Los Ríos estamos cerca de 3.000 personas afectadas, sacando las cifras de Vinces, es decir, podemos decir que es un 40 o un 50% de la cifra de lo que teníamos en la provincia de Los Ríos entre estos dos últimos meses. Las pérdidas también se cuentan en el agro. En su mayoría, los sectores afectados son habitados por familias campesinas que han perdido sus cosechas, su única base de sustento. Son 484 hectáreas afectadas, con 158 hectáreas perdidas y 109 productores afectados. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y a continuación compartimos con ustedes un comunicado en el que se explica la situación de Diario El Telegrafo ante una serie de rumores que circulan en redes sociales. Diario El Telegrafo considera preciso responder las versiones sin fundamento que han circulado desde el miércoles pasado a través de redes sociales. En ellas se dice que nuestro medio dejaría de existir por dificultades económicas resultantes del abandono de muchos suscriptores, que supuestamente no simpatizan con nuestra actual línea editorial. Algunas cuentas anónimas, claramente identificadas con la corriente política a la que sirvieron anteriores directivos del medio, llegaron al extremo de inventar una supuesta venta de la rotativa que imprime nuestro diario. Los problemas económicos del diario son ciertamente preocupantes. Herencia de la negligencia y derrochadora administración que en apenas tres años dejó al telégrafo tras convertirlo en periódico de una sola tendencia política, cercano a la quiebra. Ese legado, lejos de motivar su cierre, ha sido acicate para buscar nuevos caminos de evolución que aseguren la permanencia de un medio fundado en 1884 y convertido en el 2015 en el primer diario público. Hoy, el telégrafo encara el desafío de modernizarse y aprovechar las herramientas tecnológicas para que sus contenidos se reproduzcan a más audiencias, sobre todo a las que buscan información a través de páginas web y redes sociales. Nunca se pensó en cerrar el diario público. La confusión que lamentamos se hubiera evitado si para informar se acudía a la fuente primaria. Pero sabemos que para los autores de esas versiones, pesa más el afán por dañar al medio que ya no pueden manipular. Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve. Al retornar, les contaremos sobre la resolución que tomó hace pocos minutos el Tribunal Contencioso Electoral sobre la contabilización de los votos nulos en estas elecciones que se realizarán este 24 de marzo. Además, en Chile, 11 países firmaron la declaración de Santiago, con la cual se da vida a ProSur. ¿De qué se trata? Le contamos al volver. ¡No! Ella es Itoko, una joven distraída, contradictoria. No tiene nada de malo. ¿Por qué no puede la hija de un vendedor de kimonos usar una papa? ¡Silencio! Un tanto peleona. Llamo Itoko Ohara. Y él es mi amigo, se creen tan valientes Pero también muy tierna y soñadora No puedo esperar a mañana Mírenme Conoce a Itoko más cerca En Clavel De lunes a viernes 21 horas Por Ecuador TV Comparte la emoción Los artistas y sus historias Nos cuentan sus anécdotas de vida Esta canción me recuerda cuando realmente componía para mí Me acuerdo le daba la vuelta a la guitarra Lo que hacía era poner la hoja Entonces escribía, le daba la vuelta otra vez Y si alguien venía, pues nada más estaba tocando la guitarra Como que fuera un pecado componer canciones Esta es mi canción Próximamente Por Ecuador TV Comparte la emoción Junto a Ecuador TV Noticias Política Cultura Actualidad Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo Enfoque Mundial Todos los sábados a las 21 horas Por Ecuador TV Comparte la emoción 11 países se reúnen en Santiago de Chile Para dar vida a ProSur El nuevo intento de integración de los países de la región sudamericana Venezuela no fue invitado Según el presidente Sebastián Piñera Por su irrespeto a la democracia Con la declaración de Santiago se selló la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de ProSur Sebastián Piñera como anfitrión del encuentro de mandatarios aseguró ante sus pares Que este será un foro para el diálogo y sin ideologías Va a ser un foro sin ideología Que va a respetar la diversidad y las diferencias Que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos Que va a ser un foro sin burocracia excesiva Y que va a ser un foro pragmático Los mandatarios de siete países y cuatro representantes diplomáticos Llegaron a Chile entre el jueves y viernes Para celebrar en Santiago la primera cumbre del foro para el progreso y desarrollo de América Latina ProSur La iniciativa impulsada por los presidentes Sebastián Piñera e Iván Duque Como alternativa a UNASUR Antes de la reunión de mandatarios Se tomó la foto oficial en la Plaza de la Constitución Donde posaron junto a los presidentes de Chile y Colombia El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno Mauricio Macri de Argentina El mandatario peruano Martín Vizcarra El brasileño Jair Bolsonaro El presidente paraguayo Mario Abdo Junto a los diplomáticos de Bolivia, Uruguay, Surinam y Guyana El gran ausente fue Venezuela País excluido, según el presidente Piñera Por no cumplir con los requisitos Ni de democracia y Estado de Derecho Ni el respeto a las libertades y derechos humanos de sus habitantes Sin embargo, el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó Reconocido por los mandatarios presentes como presidente interino Sí fue invitado, aunque no participó de las discusiones Mientras que Bolivia y Uruguay decidieron enviar a sus representantes En calidad de observadores Piñera dijo que esta primera sesión se da para aprender de las experiencias del pasado Y prepararse para el progreso Que va a tener un firme y claro compromiso Con la democracia, con las libertades Y con el respeto a los derechos humanos De todos los habitantes de nuestra América del Sur La cumbre finaliza esta misma tarde Luego del almuerzo ofrecido por el mandatario Sebastián Piñera En honor a los jefes de Estado y de Gobierno Sofía Montoya, Telediario Y en este encuentro el jefe de Estado Lenín Moreno Denunció que existen intentos desestabilizadores Liderados por el expresidente Rafael Correa Y por el mandatario venezolano Nicolás Maduro Dijo que involucran el manejo de recursos públicos Para financiar acciones en contra del régimen democrático ecuatoriano y regional Moreno denunció la transferencia de dineros procedentes desde Venezuela A las cuentas de Correa y de algunos de sus ex colaboradores Por un monto de 281 mil dólares Y Catalina Barreiro, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, explicó esta mañana que la agenda de ProSur Organismo regional que pretende reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas Apunta más a la integración En primera impresión mencionó también otros aspectos Que serán materia de debate en el nuevo ente Según lo que se va manifestando En realidad Unasur lo que planteaba era una serie de instancias Teníamos la de seguridad, la de educación, la de cultura Que no se está planteando en ProSur en este momento Lo que sí se está mirando mucho es alrededor de la integración Que es el componente económico que Unasur no lo tuvo Y que en eso también hay que ser objetivos La región siempre se ha mantenido muy interesada Y cuando hablamos de la región Sudamérica en general Interesada sobre los temas económicos y comerciales E intrarregionales en el comercio Creo que el escenario mismo, como digo Si bien hay este componente que no tenía Unasur Sigue siendo un espacio también de debate y de discusión Sobre agendas políticas regionales Y cuando yo hablo de política no necesariamente es ideológica regional ¿Qué es lo que está planteando ProSur? Lo que está planteando sí es un tema de democracia Y Ecuador deberá cumplir varios compromisos para garantizar los desembolsos Que por 4.200 millones de dólares le entregará el Fondo Monetario Internacional En la Carta de Intención y Memorando de Entendimiento del Gobierno Nacional Con el Fondo Monetario Internacional Se plantean varios ejes para bajar el déficit fiscal Entre las medidas se plantea Reducir la masa salarial del sector público Optimizar subsidios a los combustibles Para que beneficien a quienes realmente lo necesitan Normalizando por ejemplo el precio del diésel industrial Concesionar activos del sector público A administración privada por 2.400 millones de dólares Sin que eso implique venderlos Una parte del dinero que pretende ahorrar el Estado Se destinará a inversión social Para proteger a los más vulnerables Por ejemplo con el plan Toda una Vida Solo este año se incrementó el presupuesto del área social En 400 millones de dólares Se extenderá la cobertura del bono de desarrollo humano Del Joaquín Gallegos Lara Y el de adultos mayores En el área tributaria Se eliminarán impuestos distorsionantes Relacionados al volumen de negocios Y transferencias al exterior gradualmente Entre ellos el ISD La reforma legal se enviará a la Asamblea Hasta agosto según el documento Se realizará una reforma laboral Para reducir la informalidad Disminuyendo los costos de contratación Generando incentivos para crear empleos Y promover el crecimiento de medianas Y pequeñas empresas Para fortalecer al Banco Central Se prohibirá a través del Código Orgánico Monetario y Financiero Que la entidad preste directa o indirectamente Dinero al gobierno o al sector público Y entre sus funciones Estarán respaldar la dolarización Verónica Rivadeneira Telediario Y presten atención Hace pocos minutos El presidente del Tribunal Contencioso Electoral Joaquín Viteri Se pronunció sobre la consulta Que efectuó el Consejo Nacional Electoral Sobre el mecanismo Para el conteo de votos nulos En la elección de representantes Al Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Escuchemos La indivisión del Tribunal Contencioso Electoral Corresponde a que Ni la Constitución Ni la ley orgánica electoral Le atribuyen Al Tribunal Contencioso Electoral Esa facultad De absorber consultas En el sentido que solicita El Consejo Nacional Electoral Al margen de la Constitución y de la ley Y se inició la distribución Del material electoral A los sectores más lejanos del país Las malas condiciones climáticas Obligaron a las autoridades electorales A reubicar tres recintos El 95% de los kits electorales Para este domingo Han sido distribuidos En las 24 provincias del país Y en el exterior Se instalarán un total De 40.276 juntas receptoras Del voto Los paquetes en el exterior Fueron los primeros en salir Son los 916 paquetes Que se trasladaron al exterior Y el resto de todas las provincias Ya están en todas las delegaciones En las bodegas De todas las delegaciones provinciales El 5% restante Corresponde a la provincia de Pichincha Será distribuido Desde este viernes A los lugares más lejanos Quito rural Y cantones de Pichincha Al igual que el sector urbano Lo mismo ocurre Con la distribución en la Amazonía Y desde este sábado Los kits electorales Serán trasladados en helicóptero A las zonas de difícil acceso El resto del país En la mayoría vía terrestre Las fuerzas armadas Trasladan estos paquetes A los recintos electorales Y proceden Se quedan ahí Custodiando estos paquetes Hasta el día domingo Que serán entregados A los miembros De las juntas receptoras Del voto El mal clima Producto de las intensas lluvias Ha obligado a reubicar Seis recintos Es uno en la provincia de Loja Cuatro en la provincia de Manaví Y uno en la provincia de Los Ríos Según la coordinadora De procesos electorales Son recintos pequeños Y las delegaciones provinciales electorales Se encargarán de informar A los votantes En todas las delegaciones En todas las provincias Tenemos recintos de contingencia El momento Que un recinto No pueda operar Podemos trasladarle A otro Que esté cercano Y que preste Todas las facilidades Para poder Funcionar el día domingo La provincia de Zamora Está en evaluación Las autoridades aseguran Que tienen un plan De contingencia Para reubicar En zonas altas A varios recintos Si es necesario Valeria Villarroel Telediario Y de acuerdo Al cronograma Del Consejo Nacional Electoral Este viernes Se lleva a cabo El voto en casa Los beneficiarios De esta modalidad Son adultos mayores Y personas con discapacidad El vicepresidente De la república Y otras autoridades Participaron en esta jornada Que se inauguró En la ciudad de Guayaquil Llegaron a su casa A las 8 de la mañana Es la cuarta ocasión Que Jorge León Participa de esta modalidad Quien a sus 73 años Dice que gracias Al voto en casa Aún puede ejercer Al sufragio Creo que ayuda Es mucho Porque yo no tengo Hijo que vive aquí Sino mujeres Y no puede bajar El peso El peso Mío En las 6 de la rueda Me parece una excelente opción Porque antes teníamos Que llevar a mi papá Hasta el sitio de votación Que era en la Universidad De Guayaquil Y se era un poco incómodo Y tenía que a veces bajar Porque no podíamos subirle La escalera Tenía que bajar Los señores A cogerle el voto Entonces es complicado Y sobre todo Que no teníamos Un acceso directo Teníamos que quedarnos Muy lejos Y llevarlo En silla de ruedas Hasta que vote Más temprano Se dio el acto inaugural Del voto en casa En la delegación electoral Del Guayas Con la presencia Del vicepresidente De la república Para el gobierno nacional Es muy importante Usted sabe Nosotros tenemos Autoridades al más alto nivel Que tienen Alguna condición física Empezando por el señor Presidente de la república Y para él Que se respete El derecho a los ciudadanos Con discapacidad De poder votar Es fundamental Solo en la provincia Del Guayas 88 mujeres Y 71 hombres Sufragaron en casa Por parte del Consejo Nacional Electoral Se garantiza Que todos los ciudadanos Ejercan su derecho Al voto Sin restricción alguna No solo fortalecemos Con esto Nuestro sistema democrático Sino que además Demostramos Que somos una sociedad Que se reconoce En la diversidad Y promueve Que las ideas Opiniones Y decisiones De todas y de todos Se expresen Y se respeten Durante 14 años Las personas Con discapacidad Y adultos mayores Han ejercido Su voto Desde casa La campaña Todos tienen derecho A votar Sigue fortaleciendo Este proceso Son reconocimientos Legales Que nos permite De ese trabajo Y esfuerzo Que lo podemos hacer De la mejor manera Y lo que nos ayuda Impulsar todos Los procesos participativos 784 personas A nivel nacional Se han registrado Para esta modalidad Los electores Designarán Alcaldes Prefectos Y 7 consejeros Del consejo De participación Ciudadana Y control social Guadalupe Ayoví Telediario Y en la provincia De Pichinche En cambio Fueron 43 Las personas Que se registraron Para el programa Voto en Casa Seis rutas Se generaron Para cumplir Con este objetivo Que contó Con la observación De delegaciones Internacionales Sus problemas De salud Motivaron A Lucía Chassi A registrarse Para votar En casa Lo hizo Por primera vez Eso sí Con un civismo Que contagió A quienes Llegaron Para receptar Su sufragio En su domicilio Ubicado En el sector De la Villaflora Sur de Quito Claro Porque yo soy Una ciudadana Y siempre He votado Pero nadie Me ha hecho caso Una hora Antes Los primeros En ser parte De este programa Fue el matrimonio Conformado Por Luis Alfredo Hernández Y Rosa Fuentes Con 77 años De edad Hernández Quien tiene Discapacidad Motora Nunca quiso Dejar de cumplir Con este deber Ciudadano Recalcó Su hija Amparo Mi papi Si él Quiere elegir A las dignidades Entonces Esta iniciativa Para ellos Fue magnífica Los recorridos Cuentan con La participación De representantes Del Consejo Nacional De Discapacidades El Consejo Nacional Electoral Así como Observadores Internacionales Para el vocal José Cabrera Lo único Que se logra Con este proceso Es garantizar El derecho De todos Así Eliminaremos Todas las barreras Que dificultan La inclusión Y participación Política De todos Los ecuatorianos Durante las elecciones 2019 Pichincha Con 43 votantes En casa Es la quinta provincia Con mayor número De beneficiarios Superada por Santelena Azuay Manaví Y Guayas Esta modalidad De sufragio También será contabilizada El domingo 24 de marzo Una vez que culmine El proceso general A Alex Ya nos Te le dio Y rige la ley Seca en el país Quien infrinja Será multado Con 197 dólares Si usted aún No tiene su cédula Para ejercer Su derecho Al voto El registro civil Atenderá En horarios Extendidos Mucha atención Las agencias Del registro civil En todo el país Trabajarán En horario Extendido Para que los ciudadanos Puedan obtener Su cédula De identidad El sábado Que es mañana Previo a elecciones Estaremos atendiendo De 8 de la mañana A 18 horas Y el domingo Día de elecciones Atenderemos De 8 de la mañana A 14 horas De dos formas Se puede obtener El documento De identidad La primera Si el usuario No necesita hacer cambios En la información Es decir Conservará La foto Firma y datos Debe ingresar A la agencia virtual De la institución En www.registrocivil.gov.ec Pedir un duplicado El pago Se puede hacer en línea Que no es más Que la misma cédula La última cédula Electrónica Que haya sacado Pues con los mismos datos El usuario Deberá escoger Una de las sedes Habilitadas Del registro civil Y podrá retirar Su cédula En un lapso De dos horas A nivel provincial Estamos en matriz En San Blas En Quitumbe Y en Rumiñahui Este servicio En las cuatro agencias La segunda alternativa Es de forma presencial El valor de la cédula Por renovación Es de 15 dólares Cuando es por primera vez 5 dólares Desde este viernes A las 12 horas Rige la ley seca Quien infrinja Será multado Con la mitad De un salario básico Unificado 197 dólares Expendan O consuman Bebidas alcohólicas Y en otro De sus numerales Manifiesta Quien se presentare A ejercer Su voto En estado De embriaguez Pero el ciudadano No será detenido Le pide su documentación Y le entrega Una citación Esta citación Obviamente Pasa Al Consejo Nacional Electoral Y ellos son Los encargados De que se Pague Esa multa La policía ejecutará Los operativos De control Que se extenderán Hasta las 12 horas Del lunes 25 de marzo Valeria Villarroel Telediario En otro tema El ministro de educación Milton Luna Aseveró esta mañana Que la decisión De la reapertura De los planteles Educativos rurales Responde a una demanda De la sociedad En primera impresión Dijo que no se reabrirá Ningún establecimiento Sin la participación De la comunidad La decisión De la reapertura Por supuesto Que es Una decisión Del gobierno Pero el gobierno Y el ministerio de educación El presidente Está respondiendo A una demanda Muy sentida De la propia sociedad Particularmente Por supuesto De los padres Y madres de familia Y obviamente Si les preguntamos A los estudiantes De los propios Estudiantes Que han sufrido Muchísimo Este proceso Porque Como sabemos Al cerrarse las escuelas Hasta el día de hoy Tienen que trasladarse Cientos Miles de chicos En pésimas circunstancias Lo que tiene que ser Un estado responsable Es acercar Los servicios De la gente Es el derecho A una educación En este caso Cerca a la casa No vamos a reabrir Ninguna escuela Si no es con la participación De la comunidad Más temas 18 impugnaciones Se registraron En contra de los postulantes A la máxima autoridad De la Fiscalía General Del Estado En los próximos días Se conocerá El informe De la comisión calificadora Que desarrolla El concurso Diana Salazar Titular de la UAFE Y quien encabeza La lista De los postulantes Mejor puntuados Para ser fiscal General Es la que más Impugnaciones Ciudadanas Recibió Este jueves Finalizó el plazo Que dio el Consejo De Participación Ciudadana Transitorio Y se presentaron Nueve en su contra Merck Benavides Segundo en la nómina Tiene cinco Impugnaciones Javier Bosques Dos Y Juan Bisueta Dos Se prevé que Hasta el lunes La comisión calificadora Remita un informe Al pleno Del consejo Transitorio El pleno Lo conoce Y según eso Determina Qué impugnaciones Van a pasar No necesariamente Todo lo que Pase o no pase De la comisión técnica Es lo final Es el pleno El que resuelve El titular Del consejo Julio César Trujillo En una entrevista Radial Anunció Que la próxima semana Ya se prevé Definir a la máxima Autoridad De la fiscalía Sin embargo Adelantó su criterio Sobre uno De los impugnados ¿Cómo puede ser Este Benavides ¿Cómo puede ser Este señor Juez O fiscal Si Tiene tantos Desméritos Que le descalifican Como fiscal Lo mismo Creo que A un tercero El doctor Bosques También También hay denuncias Contra él A decir Del general Hernández Estas declaraciones No representan La opinión Del pleno Pues ahí Todos los postulantes Tendrán su derecho A la defensa Obviamente son declaraciones De título Título personal Y nosotros En el pleno Resolvemos Como conjunto Y nosotros Como pleno Tenemos también El deber De escucharles Y finalmente resolver Días atrás Tres de los cinco Postulantes Con mayor puntaje Cuestionaron La transparencia Del proceso Incluso Benavides Y Bosques Solicitaron Una veeduría A organismos Internacionales Olga Velasco Teletiario Teletiario Comparte la emoción Al comienzo Me gustaba El fútbol Era atleta también Hacía A las pesas Y todo eso Pero bueno Lógicamente Como inspirado En los jugadores De mi tierra Pues me nació Por jugar La pelota nacional Llevaba en la sangre Y lo sigo llevando Hasta este momento También soy un jugador Activo Y pues la verdad Ya jugar seriamente Ya fue El primer Campeonato nacional Que se dio En Puerto Viejo La raqueta Se mueve Tiene el mismo movimiento Como jugar El tenis La contabilización De este juego Pues es también Parecido A los puntos Que se ganan En el tenis El juego es La comienza Es tres juegos Es más o menos Como la pelota vasca Este deporte Lo juegan En diferentes Provincias del Ecuador En el Carchi Juegan En Inbabura Pichincha Cotopaxi Tunguragua Chimborazo Y hay unas contiendas Bastante Reñidas Y alegres Porque es un deporte También alegre Se juega con banda Con música Y todo eso Este deporte Sí se nota Que está Perdiéndose Porque no lo No lo promocionan No les inculcan En los colegios Por medio De las concentraciones Deportivas Debería Implementar En los colegios O dotar De raquetas De material Y también Adecuar Cierto En las canchas Porque las canchas Hacen falta Aquí por ejemplo En Quito Tenemos solamente Bueno canchas Una Que son improvisadas A lo mejor Acá en El Parque La Carolina Las canchas Acá en el sur Canchas De la Mena 2 Antes se jugaba En Sangolquí Antes jugaba En Machachi Pero se nota Haciendo una evaluación De que Sí se está perdiendo Este deporte A lo mejor Será por las apuestas Deberían jugar Por deporte Por amor A este querido Deporte No por Por negocio A lo mejor Comparte la emoción Y la diputada De la asamblea Nacional Kelly Perfecto De la asamblea Nacional de Venezuela Denunció que la noche Del jueves Agentes del servicio Bolivariano de inteligencia Conocido también Como SEBIN Llegaron a la vivienda De la familia De la diputada Preguntando por su paradero Perfecto Fue una de las últimas Personas que se comunicaron Con Roberto Marrero Director del despacho De Juan Guaidó Antes de ser detenido Por las autoridades Sin que se conozca Al momento de su paradero La diputada aclaró Que su mayor temor Es la seguridad De su familia Y la detención De Roberto Marrero Jefe de despacho De Juan Guaidó Generó una serie De reacciones A nivel mundial Entre ellas La del gobierno De los Estados Unidos Que a través De su enviado especial Para Venezuela Elliot Abrams Aseveró que habrá Consecuencias Inmediatas y duras En contra del gobierno De Nicolás Maduro El régimen De su parte En un mensaje Del ministro Del interior De Venezuela Néstor Reverol Aseguró que El colaborador De Guaidó Fue detenido Por ser el responsable De una célula terrorista Que planeaba Realizar ataques Selectivos Para crear caos Para crear caos En Venezuela Las investigaciones Realizadas Por los órganos De inteligencia Conjuntamente Con el ministerio Público Y las evidencias De interés Criminalístico Recabadas Condujo A la detención Del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja De 44 De 49 años De edad Abogado Quien es responsable Directo De la organización De estos grupos Criminales Y quien A quien se le incautó Un lote De armas De guerra Y dinero Efectivo En divisas Extranjeras Durante Un allanamiento Realizado En su residencia Esta madrugada En compañía Del ministerio Y Daniel Ortega Presidente de Nicaragua Durante un acto oficial Hizo un llamado A la paz En el país La declaración Del mandatario No mencionó En ningún momento La resolución Del Consejo De los Derechos Humanos De la ONU Contra la represión Violenta De las protestas Que se producen En el país Centroamericano Desde abril De 2019 Y que dejan Al momento Cientos de muertos Y un número similar De detenidos Este miércoles En el marco De las mesas De negociación Los delegados Del mandatario Acordaron Con los miembros De la opositora Alianza Cívica La liberación De los denominados Presos políticos En un plazo No mayor A 30 días Más noticias Internacionales La Unión Europea Aprobó este viernes Conceder una extensión A Reino Unido Para que llegue A un acuerdo Respecto al llamado Brexit El organismo Contempla Dos escenarios Posibles Veamos El Consejo Europeo El Consejo Europeo Decidió aprobar El acuerdo De Estrasburgo En cuanto a la extensión Se prevé En dos escenarios En el primer escenario En el que el acuerdo De salida Es aprobado Por la Cámara De los Comunes La próxima semana El Consejo Europeo Acuerda una extensión Hasta el 22 de mayo En el segundo escenario ¿Qué sucedería Si el acuerdo De salida No es aprobado Por la Cámara De los Comunes La próxima semana El Consejo Europeo Acuerda una extensión Hasta el 12 de abril Mientras esperamos Que el Reino Unido Indique los siguientes pasos En la práctica Eso significa Que hasta esa fecha Todas las opciones Permanecerán abiertas Y se incrementa El número de muertos Por la explosión De una planta química En China Además También les contamos Que cristianos marroquíes Solicitan al Papa Su intersección Para practicar libremente Su fe Tenemos más noticias En el siguiente resumen Una granada Impactó contra la embajada rusa En Atenas Capital griega El aparato explotó Sin causar víctimas Pero se dañó levemente La garita de seguridad Del edificio Y un automóvil Estacionado cerca del lugar La policía Aún no identificó A los perpetradores Del ataque Pero informó Que posteriormente Halló una moto Carbonizada En el barrio de Exargia Centro del movimiento Anarquista Ateniense Decenas de estudiantes Musulmanes Se reunieron En la rotonda Del monumento Selamat Datang En Jakarta Capital de Indonesia Para honrar A las víctimas Del atentado Perpetrado hace dos semanas En dos mezquitas De Nueva Zelanda Algunos llevaron pancartas En las que se podía leer El Islam no es terrorismo Y terrorismo no es Islam Así como No a la islamofobia La comunidad cristiana Que vive en Marruecos Pidió al Papa Francisco Que durante la próxima visita Del pontífice A Rabat Capital del país De Medio Oriente Que se llevará a cabo El próximo 30 y 31 de marzo Interceda por ellos Para garantizar El derecho A practicar Su fe en el país Uno de sus voceros Explicó Que pese a la alegría Que les genera La visita del líder De la iglesia católica No albergan Grandes esperanzas De que su viaje Pueda cambiar Su situación Como cristianos A 47 ascendió La cifra oficial De muertos Luego de la explosión Registrada este jueves En una planta química De la ciudad de Yangcheng En la provincia china De Yangzhou Además confirmaron 90 heridos 32 de los cuales Se encuentran En estado crítico Y 58 graves La explosión Fue tan fuerte Que derribó Los edificios De las fábricas cercanas Y destrozó Las ventanas De las casas circundantes Además provocó Un ligero sismo De 2.2 grados De magnitud Fernanda Vera Telediario Santiago Tinajero Es un emprendedor Que tuvo la idea De elaborar juegos Como paseando Por Quito Y por los caminos Del Ecuador La idea De este proyecto Y su anhelo Es que su trabajo Se conozca en todo el país Y además Fomente el turismo Este es el juego De mesa Paseando por Quito Chicos y grandes Pueden conocer Los rincones De la ciudad Para ello Santiago Tinajero El emprendedor Tuvo el apoyo De Quito Turismo Para la información De los barrios Y parroquias Del distrito Metropolitano La idea surgió Después de muchos viajes Por el país Tomé más de 10 mil fotos En estos viajes Y quería yo Que eso no se perdiera Y quería transmitir Y comunicar Y dar a conocer A todos los ecuatorianos De estas maravillas Que tenemos Conforme el juego Más o menos Me llevó unos tres meses Nos tomó un par de meses Más ya todo lo que era Ya la producción La parte del diseño La parte ya De producción final Este recorrido Por las calles de Quito Tiene como componentes La salquiteña Para penitencias O las cartillas De Eugenio Espejo Quien cuenta Más detalles De la ciudad Junto a los emblemáticos Símbolos de Quito La virgen de Legarda El colibrí La mitad del mundo El oso de anteojos Y el geranio La flor de la ciudad En algunas escuelas O colegios Lo han comprado Con material didáctico Estaba en una feria Algún día Y pues se acercó Considió que era Una señora profesora Le gustó el juego Lo compró Y luego me comentaba Los niños se se portan bien Lo hacen jugar Una vez a la semana El juego Me dicen Lo que aprenden En una hora jugando No aprenden En un mes de clase Además Puede ser que no aprendan Todo lo que necesitan Pero les despierta El deseo De conocer más Por los caminos Del Ecuador Se hizo con el trazado Vial de las carreteras Aquí los animales Emblemáticos son El delfín rosado El tucán Piquero patas azules La tortuga de galápagos Loros Y mariposas Y en las cartillas Constan 64 ciudades Del país Con lugares turísticos Conocidos Y poco conocidos Varios amigos O gente que me han comentado Compramos el juego Lo jugamos el viernes De la noche Con amigos Y organizamos Para ese fin de semana Un viaje de lo que vivimos Entonces Y eso es real Me ha pasado Estamos cumpliendo Con todos los objetivos Promocionar el país Además Constan datos curiosos De sitios como Pujilí ¿Usted sabe Qué significa esa palabra? En Quichua es bodega De juguetes Nunca pensé Que eso significaría O porque el triunfo Se llama el triunfo Y quién la bautizó De esa manera Fue Velasco Ibarra Creo que en su tercera campaña Es decir Hay una serie de cosas Anécdotas Muy interesantes Datos curiosos Que se le graban En la mente A una persona Y de esa manera Ya va a identificar Si está interesado En más detalles De estos juegos didácticos Puede comunicarse Al Facebook De Diver Factos O al 0999 185 364 Verónica Rivadeneira Telediario Ahí están los detalles Para que pueda adquirir Este juego Y bueno De paso lo estrene Durante este fin de semana Así es Sophie Bueno Les dejamos Gracias a todos Por acompañarnos Recuerden Tenemos más noticias Más adelante A las 19 horas Del microinformativo 20 horas Telediario Estelar Así es No se pierdan tampoco La jornada Que el día domingo Les ofreceremos Desde muy temprano Estaremos con todos Los pormenores Del proceso electoral De autoridades seccionales Y también Los siete miembros Del consejo de participación Ciudadana Y control social Enseguida viene Fanático Así es Muchas gracias a todos Feliz tarde